Estamos solicitando la ampliación de unos corrales para puertos, posteriormente pues queremos ampliar también la sala de refrigeración, otro cuarto más frío, esos son los temas más importantes que estuvimos tratando, solicitándole el apoyo al alcalde para salir a helado. Sí, sí ha estado muy regular la matada, se incrementó un poquito de cerdos cuando se hicieron las acciones de que cerraron los gastos que cerraron y un poco, se han acrecentado un poco la matanza de puerco.